El 11 de enero se informó que la Agencia de Investigación Criminal, AIK, de la PGR detuvo en la Ciudad de México a Jorge Igasi Chávez, el Igasi, presunto secuestrador y ex-integrante de la banda de los Beltrán Leiva, señalado por traficar heroína de guerrero a los Estados Unidos, lo que no se sabía es que la detención se originó por un golpe de suerte. El diario Reforma informó este sábado que el presunto líder del grupo delictivo Los Rojos, fue reconocido casualmente por un fiscal del ASEIDO en un elevador de un lujoso complejo de la avenida Reforma. El Igasi, quien según la PGR lideraba una banda de secuestradores que operaba en Guerrero, Puebla y la sede MX, vivía en un departamento de Reforma 222, fuentes cercanas al caso informaron que, luego de que el narco fue reconocido, se giraron órdenes inmediatas para el cateo de su departamento, el aseguramiento de tres vehículos y su captura. El capo, acusado de delincuencia organizada y plagio, fue detenido en posesión de un maletín con dinero en efectivo, documentación falsa y tarjetas bancarias a nombre de Jorge Alejandro Díaz.